Somos pasajeros intentando debilitar Eres el maldito tren a punto de descarrilar Agárrate al asiento y levanta la copa Que la vida son dos curvas y te vas a ver a poca Aquí nadie se pregunta qué es lo que quedará A los pobres desgraciados que vienen detrás Y en el vagón de cola ni siquiera hay bebidas En la fiesta que hay montada tienen la entrada prohibida Tienen la entrada prohibida Y el mundo se muere pero debo decir que me deleito en la caída Intentando olvidar que cada día cuesta Vas a sobrevivir si no fuera por esa gente que te hace sonreír Y en los pequeños momentos regresa al gran final Aún les quedo un gesto amable para disimular Que tren ya se dirige a la última estación Y que sigue acelerando el rumbo de colisión Y que sigue acelerando el rumbo de colisión Y el mundo se muere Pero debo decir que me he deleito en la caída Intentando olvidar Que cada día cuesta más el sobrevivir Si no fuera por esa gente que te hace sonreír Y en los pequeños momentos Pero no salgo al final Aún los que ve un gesto amable para disimular Que el tren ya se dirige a la última estación Y que sigue acelerando en rumbo de colisión En rumbo de colisión Y que sigue acelerando en rumbo de colisión